respecto a la vigencia de la libertad de expresión en el hemisferio norte al informar que durante el último año fueron asesinados 24 periodistas en hechos especialmente ligados con ataques de grupos del crimen organizado Milton Coleman, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa el principal organismo gremial en el continente que agrupa a 1300 publicaciones no personas, sino medios presentó un balance de las actividades de la agrupación en el que destaca la aprobación del Congreso de la Unión de México de una reforma constitucional que permite llevar al ámbito federal las investigaciones por atentados graves contra periodistas ayer el organismo gremial impuso al escritor y editor mexicano Enrique Krauss el gran premio CIP por sus aportaciones a la libertad de expresión y a la democracia en el continente americano al presentar un mensaje Krauss destacó que la libertad de expresión arraigó tardíamente en Iberoamérica cuya historia en los últimos dos siglos en este campo repasó repetidamente con notas ácidas en torno a Eva y Domingo Perón Fidel Castro, Hugo Chávez y Rafael Correa son, dijo él, regímenes populistas pero no nos engañemos el populismo puede ser la antesala de la dictadura una adulteración de la democracia cuyo designio final es ahogar por asfixia a la democracia enhorabuena para Enrique Krauss y un mal presagio para los que ejercemos la labor periodística en el continente, en este hemisferio y en el continente americano vamos a una pausa y regresamos soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía el alcance de una persona es limitado si trabajamos individualmente aunque el objetivo sea extraordinario nuestros logros serán limitados en Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores infórmese en Rotary.org Rotary, la humanidad en marcha tú tienes derecho a saber que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos en los ámbitos laboral, social, educativo y cultural lo que representa para las mujeres igualdad en las prestaciones económicas laborales oportunidades de participación en la vida pública del país derecho a ser protegidas por la ley en casos de violencia y a las mismas oportunidades de educación a nivel profesional Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua tú tienes derecho a saber que las leyes mexicanas sancionan con cárcel a quienes agreden o violentan física, sexual y psicológicamente a una mujer si eres o conoces a una mujer maltratada denúncialo cuanto antes a las autoridades si no recibes la atención adecuada acude a la CDH para hacer valer tus derechos Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua El Estado de Chihuahua Enseñe a la CDH en esaión de la CDH ORE seminars Buscó reducir el 안� Universe Sílvan No Estén A Y Per Estén L Bueno, y estos hechos en el bar El Colorado que ocurrieron la semana pasada, el gobierno del estado de Chihuahua lamenta los hechos registrados la noche del viernes en el bar El Colorado y da a conocer que por instrucciones del gobernador del estado, César Duarte Jaques, la Fiscalía General lleva a cabo las investigaciones necesarias para lograr el esclarecimiento de tan lamentable suceso. En la carpeta de investigación abierta sobre este caso, las indagatorias revelaron que la agresión iba dirigida a varias personas que se encontraban en el lugar, presuntamente involucrados en la distribución de droga al menudeo. Una de las víctimas, identificada como Nora Santiago Hernández, cuenta con antecedentes penales por el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y quien estuviera ligada sentimentalmente con el indio, quien muriera en un hecho también similar en el barrio Rosas, en un ataque armado allá en la 20 de noviembre Rosales, en el cual, pues lamentablemente también perdiera la vida un compañero de los medios de comunicación, David García Monroy, en hechos sumamente conducentes de ese mismo tipo. Bueno, el fiscal, el subfiscal de la zona centro, el licenciado Jiménez, el día de hoy comentó lo siguiente. Arribaron varios sujetos armados, aproximadamente seis sujetos armados, vestidos con ropa operativo y al entrar al lugar y se realizaron la agresión con armas de grueso calibre, privando de la vida en el mismo lugar a 14 personas, dejando dos personas férreas. Y, lamentablemente, más tarde fallece una de las personas lesionadas, también en el hospital, sumando con ello, lamentablemente, el número de 15 personas fallecidas. Otra más permanece con su estado de salud delicado, recibiendo atención médica. Hasta el momento, ya fueron identificadas 11 de las personas que fueron víctimas en este evento. Tenemos a José Luis Velázquez García, Héctor Javier Salinas Aguirre. Bueno, esta rueda de prensa fue el pasado sábado 21, al filo del mediodía. El licenciado Jiménez ofreció esta información a horas escasas de haber ocurrido los hechos. Hasta el momento, ya todas las víctimas han sido plenamente identificadas. El día de hoy se informó que las 15 personas que perdieron la vida en estos lamentables hechos del Bar El Colorado, todos, todos han sido identificados. El Bar El Colorado está ubicado en la calle Cipresi González Cossío, de la colonia Granjas, a donde arribaron sujetos armados, ingresaron al local, preguntaron por dos personas, y al no obtener respuesta, dispararon en repetidas ocasiones en contra de todos los ahí presentes, para después darse a la fuga con rumbo desconocido. Como resultado de este artero crimen, 15 personas perdieron la vida, y otra más permanece en estado grave debido a las lesiones. Ahí fue en estos hechos lamentables donde dos compañeros perdieron la vida, Héctor Javier Salinas Aguirre y Francisco Javier Moya Muñoz, los cuales perdieron la vida en estos lamentables hechos. Nos comentaba el licenciado Jiménez acerca del apoyo a las familias de todas las víctimas de estos hechos. A las víctimas de los hechos ocurridos en este Bar El Colorado, el señor gobernador César Duarte Jaques ha girado instrucciones claras para que se apoye a las familias de las 15 personas fallecidas que perdieron su vida en este lamentable suceso. Y así se van a destinar recursos para los familiares de las víctimas a través del Fondo de Atención a Niños y Niñas de las Víctimas de la Violencia para apoyar a los hijos de estas 15 personas que perdieron su vida en este lamentable evento. se está haciendo un gran esfuerzo en esta investigación de una manera coordinada y se confía en que se pueda tener pronto resultados positivos. Bueno, como el gobernador del estado giró instrucciones para que los recursos para apoyar a las familiares de estas 15 víctimas sea a través del Fondo de Atención a Niños y Niñas de las Víctimas de la Violencia, con lo cual se trata de alguna manera de paliar esta situación. Le comentaba que una de las víctimas, identificada como Nora Santiago Hernández, contaba con antecedentes penales por el deslito de posesión de arma de fuego del Ejército y quien estuviera ligada sentimentalmente con el Indio, que perdiera la vida en el barrio Rosas también en un ataque muy similar a este respecto. El licenciado Jiménez comentó lo siguiente. A la señorita Nora Santiago Hernández, que cuenta con antecedente de haberse librado una orden federal por portación ilegal de arma de fuego de uso reservado en el 2008 y que estuvo con una relación sentimental con otra persona también que había sido privada de la vida en el río Rosas, en el barrio Rosas, que ustedes muy seguramente recuerdan. Sin embargo, reitero, esto no quita en ningún momento el carácter de víctima, sino que es parte importante de la investigación verificar entornos para definir líneas de investigación y poder esclarecer los hechos. Bueno, apenas el día, horas antes de que estos lamentables hechos ocurrieran, platicábamos con el gobernador del Estado en la inauguración de la Feria del Libro, en la edición 2012-20, que estará del 20 al 29 de abril, en la Plaza Mayor todavía no se vislumbraba todos estos hechos que enlutarían a una gran cantidad de hogares chihuahuenses en un modus operandi que se ha estado repitiendo, que es el de lamentablemente a estos sitios de esparcimiento ir y poder dispararle en contra de la gente. En esta Feria del Libro, que tiene un programa muy amplio, el día de hoy, por ejemplo, a las 7 de la tarde, en el auditorio estará la revista Centella Azul y a las 4 de la tarde, Obsesiones, en la cual estarán todos presentes. Entonces, hay un librito como este que usted puede obtener ahí en la Plaza Mayor, donde viene toda la actividad de la Feria del Libro. Bueno, en esa inauguración aún nadie veíamos que esta, nadie se adivino, pero estábamos todavía pensando en una gran cantidad de cosas. Una de ellas es que el gobernador nos hablaba de que próximamente iría a Querétaro a tomar la dirección del Consejo Nacional de Gobernadores, lo cual hará en estos días para poder dirigir de alguna manera este organismo que agrupa a los gobernadores de los estados, no a todos, pero a los gobernadores de los estados que se apoyan, se apoyan para hacer peticiones a la federación. Y esto fue lo que dijo el gobernador César Duarte el día viernes. Nago ha tenido que ver con el apoyo de mis colegas gobernadores y que la Comisión de Seguridad ha tenido, sin duda, una recepción y un apoyo de todos los estados. Bueno, también ahí comentaba que los esfuerzos de la Conago, usted recordará que parte de este esfuerzo es poder tener un interlocutor, los gobernadores de los estados ante el poder federal, aunque tiene otros interlocutores, como pueden ser los senadores y los diputados federales, que también conforman el grupo de interlocución ante la federación. Y el esfuerzo de la Conago, nos comentaba el gobernador del estado, que es el siguiente. Vengan y disfruten, accedan a un instrumento que por excelencia ha estado al lado de la historia del hombre, ha escrito la historia del hombre, ha transmitido el conocimiento del hombre y garantiza el futuro del hombre. Me parece fundamental que no sólo el esparcimiento, no sólo la imaginación, no sólo el disfrutar una buena historia o hacerse parte de ella, sea la convivencia con el libro, sino también el espacio para penetrar a terrenos que a veces han sido ni siquiera inimaginables para nosotros. Bueno, esto al hablar acerca del tema obligado de esa reunión que eran los libros, ya ve que en algunas ocasiones se ha puesto de manifiesto que quizá el libro en el futuro próximo desaparezca y sea una especie de tableta electrónica, la cual veamos los libros y los textos que queramos disfrutar. Bueno, a este respecto ya escuchó la respuesta del gobernador del estado acerca de los libros. Por cierto, él tuvo, le entregaron algunos libros, los compró, tanto su esposa, Bertita, como él adquirieron algunos libros y le preguntaban cuál era el futuro de la reforma laboral en el plazo cercano y comentaba lo siguiente. Desgraciadamente, el discurso electoral de algunos partidos ha desvirtuado la oportunidad de la suma de voluntades. A mí me parece que los temas esenciales del país debemos dar pasos a lograr el consenso y los valores superiores que nos unan, no atravesar las mezquindades que solo irritan y no nos llevan a ningún acuerdo. Bueno, la reforma laboral, así como muchas reformas, están pendientes para el buen funcionamiento del país y sin duda serán parte de la siguiente legislatura federal, entre otras la reducción del número de diputados. No duele usted que sea una de las primeras cosas que se vean dentro del recinto legislativo en San Lázaro. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. La importancia de una persona es limitada. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Tú tienes derecho a saber que no se debe negar el empleo a mujeres embarazadas y que tienen derecho a gozar de un periodo de descanso de seis semanas antes del parto y otras seis en el periodo de lactancia, recibiendo durante este lapso su salario íntimo. El no cumplir con estas disposiciones violenta los derechos humanos de las mujeres y puede ser sancionado por la ley. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Tú tienes derecho a saber que las leyes mexicanas sancionan con cárcel a quienes agreden o violentan física, sexual y psicológicamente a una mujer. Si eres o conoces a una mujer maltratada, denúncialo cuanto antes a las autoridades. Si no recibes la atención adecuada, acude a la CDH para hacer valer tus derechos. Comisión Humanos del Estado de Chihuahua. Ya estamos de regreso. Bueno, este pasado fin de semana el activismo político parece ser que comienza a levantarse el día de hoy, hace escasos minutos, o me imagino conociendo a Javier Corral, jurado, todavía de estar ofreciendo una rueda de prensa que cambió de sede. Primero sería en su casa de campaña, después cambió a la sede del comité. Estaba planeada para la 1 a las 11 de la mañana. Mandaron un comunicado de que sería en el comité directivo estatal del Partido Acción Nacional, aunque hasta el momento no sé si haya otras escalones que subir para poder ser candidato dentro de la elección del Partido Acción Nacional. Pero parece ser que si no se impugna o alguna otra cosa, ya queda firme la candidatura de Javier Corral, jurado. El que quedaría fuera en esta ocasión sería Carlos Borrúel Vaquera, que quedaría fuera, y el otro sería Cruz Pérez Cuellar, serían la mancuerna de los dos candidatos al Senado, y, por supuesto, sus respectivos suplentes en ese caso. Pero, en otro orden de ideas, el Partido Nueva Alianza inició ya su campaña, que ya la había iniciado, pero dijeron que de alguna manera empezaban en esta ocasión cientos de simpatizantes y militantes del Partido Nueva Alianza participaron en frente de las oficinas de su partido en el banderazo de activismo político en apoyo de los candidatos a diputados y senadores en el Estado de Chihuahua. La candidata Susana Muriel Acosta no estuvo presente, pero estuvo Alberto Carrillo Jara, con tendientes al Senado de la República. Convocaron a este acto que se llevó a cabo frente a las oficinas del partido. También estuvieron presentes Verónica Aguilar y Flor y Turralde, aspirantes a las diputaciones por el Distrito Sexto y Octavo, respectivamente, quienes se comprometieron a trabajar duramente para ganar las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo primero de julio. Alberto Carrillo Jara, abanderado de Nueva Alianza al Senado, invitó a sus seguidores a ponerse la camiseta para que todos los candidatos obtengan el triunfo y de esta manera puedan impulsar, junto con el candidato a la presidencia, Gabriel Cuadri, un programa de gobierno que considere prioritaria la educación de calidad, un buen sistema de seguridad social y de salud, así como una política laboral que respete y garantice los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y sus organizaciones sociales. El candidato Alberto Carrillo Jara estimuló a sus compañeros candidatos a participar en lo que él llamó una campaña de propuestas, argumentos e ideas para un México de prosperidad, de seguridad, educación de calidad y sustentabilidad. Eso fue lo que dijo. También mencionó que su partido va a canalizar las inquietudes y preocupaciones de miles de ciudadanos chihuahuenses que están interesados por el mejor funcionamiento de un Estado comprometido con el bienestar social de la población. Especialmente, dijo él a clase media, los trabajadores y millones de habitantes que hoy se encuentran en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, que en el último periodo de cuatro años ha aumentado de manera considerable. Esto fue lo que dijo Alberto Carrillo Jara el pasado sábado. Ahorita no estamos nadie salvo de esta situación. El partido Nueva Alianza está comprometido y sobre todo me llama la atención que últimamente, desafortunadamente, los medios de comunicación están siendo objeto precisamente de la violencia directa. Y tenemos que defender la causa social, pero sobre todo encauzar leyes que vayan a reformar y sobre todo buscar la paz social. Ese es un privilegiado de Nueva Alianza. Bueno, se encontraba también Flori Turralde, candidata a diputada por el Distrito Octavo, y manifestaron que durante las primeras semanas de campaña han venido más bien en un proceso de recoger opiniones, propuestas y posicionamientos de los diferentes sectores de la sociedad civil sobre los principales asuntos y problemas que viven y padecen los chihuahuenses. Finalmente se comprometieron a hacer la voz de muchos mexicanos y mexicanas interesados en el mejor desarrollo de nuestro país a través de una acción decidida y eficaz como representantes populares. Esto fue lo que dijo. Para manifestarnos en contra de estos actos de violencia y tengan por seguro que vamos a trabajar para combatirlo y estamos con ustedes. Primero que nada, pues estamos de luto junto con ustedes, ¿verdad? Bueno, estaban recientes los hechos del VAR El Colorado, razón por la cual tanto el candidato Alberto Carrillo Jara como Flori Turralde enviaron las condolencias a las familias y al gremio periodístico en lo general hablando de estos hechos tan lamentables que se han vivido. También le preguntábamos que cuál era la situación de los representantes del partido Nueva Alianza, ya que en elecciones anteriores no han podido cubrir al 100% las casillas y esta situación, a decir de ellos, los puede afectar en el resultado de la elección. Con respecto a este tema, nos comentaba lo siguiente. La estructura territorial nos va a hacer fuertes en este próximo proceso electoral, aquellos que van a defendernos de los votos y que nos van a ayudar a sacar votos a lo largo y ancho del estado de Chihuahua. Bueno, pues usted vio en esta ocasión del partido Nueva Alianza, en el lanzamiento de sus activistas, pues estuvo realmente un ambiente de alegría, hubo música, hubo canciones, estuvieron ahí un grupo de la etnia tarahumara que estuvieron deleitando a todos los presentes con sus danzas y con su música. Y Floriturralde dijo lo siguiente. Estamos trabajando en ello, pero ya vamos alrededor del 80%, así que como ves, pues ya es muy poco el resto que nos falta por cubrir, pero estamos trabajando en ello, sobre todo porque, por lo menos en el Distrito 8, que es el que me corresponde, aumentó 100 casillas, entonces estamos en esto para cubrir el total. Bueno, ha aumentado el número de sitios para votar, recordará usted que las casillas se manejan con un número, pero también hay casillas bis, en ocasiones es necesario tener representantes, no solo en la casilla principal, al decir la casilla 1, pues también puede haber uno A, uno B, uno C, uno D, uno E, uno F, y esta es la manera como se ha incrementado en el Distrito 8, el número, la cantidad de casillas. Siguiendo con el tema electoral, se llevará a cabo el Instituto Federal Electoral a consulta infantil y juvenil 2012. El próximo domingo 29 de abril se van a instalar aproximadamente 15 mil casillas en espacios públicos de todo el país, con el propósito de contribuir a la construcción de ciudadanía, propiciando un espacio abierto a la libre participación de niñas, niños y adolescentes para que ejerzan su derecho a opinar sobre los temas que les interesan. El IFE convoca por sexta ocasión a los niños y jóvenes que tengan entre 6 y 15 años de edad a participar en la consulta infantil y juvenil 2012 que se efectuará el próximo domingo 29 de abril. Para esta experiencia de participación cívica, el IFE instalará alrededor de 15 mil casillas en espacios públicos de todo el territorio nacional, las cuales serán atendidas por 25 mil voluntarios que se sumaron a esta actividad. Las casillas abrirán de 10 a 6 horas, horario del centro. La consulta infantil y juvenil tiene como objetivo mantener un espacio de expresión para que niñas, niños y adolescentes opinen sobre temas como el desarrollo humano y el bienestar ciudadano, la vigencia de los derechos humanos y la seguridad ciudadana. Con este ejercicio se pretende propiciar una reflexión colectiva que nos permita conocer y escuchar sus demandas y necesidades. Cada una de las casillas contará con boletas específicas para niños y niños en edades, en bandas de edad de 6 a 9 años, de 10 a 12 y jóvenes de 13 a 15 para conocer las preocupaciones y necesidades de la población infantil y juvenil del país. La ubicación de las casillas, usted la puede consultar en www.if.org.mx o marcar al IFETEL al 01-800-433-2000 desde cualquier sitio de la República Mexicana. Y el que dio también rueda de prensa, no la del día de hoy, sino el pasado sábado, fue el Partido Acción Nacional. El presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Mario Vázquez Robles, anunció que las 24 alcaldías azules en Chihuahua no cobrarán a los ciudadanos la nueva Contribución Especial de Mejora sobre el valor de la propiedad, aprobada recientemente por los diputados y sus aliados en el Congreso del Estado, porque afecta injustamente a todos los ciudadanos que tendrían que pagar el impuesto por cada obra que lleve a cabo el gobierno y que incremente la plusvalía de sus hogares. El PAN quiere decir que estará atento y presto para respaldar cualquier iniciativa ciudadana o de organizaciones intermedias tendientes a rechazar esta medida. El PAN se dedicará a explorar cualquier posibilidad de echar atrás la denominada Contribución Especial y de proteger a los ciudadanos desde los recursos jurídicos que verifiquen en primera instancia su constitucionalidad, fue lo que dijo Mario Vázquez. Esto fue lo que dijo Mario Vázquez el pasado sábado y dijo lo siguiente. Bueno, en un minuto le ponemos esta intervención de Mario Vázquez Robles, en la cual expresó rechazamos por completo lo que es una acción unilateral a efecto de poner al contribuyente contra la pared y ejercer un cobro que lleve al nivel del embargo de sus bienes que garanticen los créditos fiscales que pudieran originarse por medio de obras llevadas a cabo por el gobierno, el que sea, me imagino, el gobierno estatal, municipal, cualquier obra que incremente la plusvalía de la propiedad que en este momento usted habita o de la cual tiene su oficina o su negocio. En esta ocasión, acompañando también estuvo el secretario del Ayuntamiento de Delicias, César Jaurey Moreno, con la representación del coordinador de los alcaldes panistas, Mario Mata Carrasco, y aseguró que los presidentes municipales que han sido emanados del Partido Acción Nacional, más los que se sumen de otros partidos, dijo, no cobrarán a sus gobernados la contribución antes mencionada en congruencia de su compromiso con los ciudadanos, ya que se trata de un impuesto injusto que no tiene sustento jurídico y que entraña un enorme costo político. Esto fue lo que dijo Mario Vázquez en estos días. También el actual secretario del Ayuntamiento de Delicias comentó que simple y llanamente se autoriza a los ayuntamientos del Estado a que por la realización de cualquier obra que contribuya al mejoramiento del entorno le puedan repercutir el costo de esta obra a los ciudadanos mediante una contribución especial que ellos van a determinar en su ley de ingresos sin distinción alguna y lo cita textualmente el decreto que fue aprobado en la 63ª legislatura en el Congreso del Estado de Chihuahua. En esta reunión estuvieron también presentes el diputado local Héctor Ortiz Orpinel, y la senadora Teresa Ortuño Bursa de Pérez acompañando a las autoridades del Partido Acción Nacional. Esto fue el pasado sábado en esta reunión. Vamos a una pausa y regresamos para poderle, mientras lo dejo, con Ernesto Avilés Mercado y al regresar continuaremos con la información. Gracias. 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 Otavio, la humanidad marcha. Tú tienes derecho a saber que no se debe negar el empleo a mujeres embarazadas y que tienen derecho a gozar de un periodo de descanso de seis semanas antes del parto y otras seis en el periodo de lactancia, recibiendo durante este lapso su salario íntegro. El no cumplir con estas disposiciones violenta los derechos humanos de las mujeres y puede ser sancionado por la ley. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Tú tienes derecho a saber que las leyes mexicanas sancionan con cárcel a quienes agreden o violentan física, sexual y psicológicamente a una mujer. Si eres o conoces a una mujer maltratada, denúncialo cuanto antes a las autoridades. Si no recibes la atención adecuada, acude a la asignatura CDH para hacer valer tus derechos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Tú tienes derecho a saber que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos en los ámbitos laboral, social, educativo y cultural. Lo que representa para las mujeres igualdad en las prestaciones económicas laborales, oportunidades de participación en la vida pública del país, derecho a ser protegidas por la ley en casos de violencia y a las mismas oportunidades de educación a nivel profesional. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Tú tienes derecho a saber que no se debe negar el empleo a mujeres embarazadas y que tienen derecho a gozar de un periodo de descanso de seis semanas antes del parto y otras seis en el periodo de lactancia, recibiendo durante este lapso su salario íntimo. El no cumplir con estas disposiciones violenta los derechos humanos de las mujeres y puede ser sancionado por la ley. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Tú tienes derecho a saber que las leyes mexicanas sancionan con cárcel a quienes agreden o violentan física, sexual y psicológicamente a una mujer. Si eres o conoces a una mujer maltratada, denúncialo cuanto antes a las autoridades. Si no reciben... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos. Cuando pensábamos que la lucha contra el crimen organizado en el Estado podría estar en un punto donde las ejecuciones se presentarían hacia la baja, tanto por las acciones de la Policía Estatal en contra de numerosas bandas criminales que han sido desmembradas, como por el interés del Gobierno Federal por terminar su administración en un ambiente diferente al que generó con su declaración de guerra la delincuencia, que a la fecha superan ya arriba de los 62 mil muertos, nos damos cuenta que esa tendencia hacia la baja está muy lejos de convertirse en realidad. Como es del dominio público, el pasado fin de semana fueron asesinadas 15 personas, entre ellas dos compañeros periodistas, Héctor Javier Salinas Aguirre y Francisco Javier Moya Muñoz, dos profesionales de la comunicación que habían sido reconocidos por su gran profesionalismo como por sus acciones de apoyo a las mejores causas de la sociedad. Las organizaciones de periodistas en el Estado y en todo el país hemos repudiado estas acciones y estamos exigiendo de las autoridades el esclarecimiento de los hechos, así como la aplicación de la justicia en contra de los criminales que perpetraron este crimen, que se suma a una interminable lista de asesinatos que a la fecha han quedado en total impunidad. Nuestra principal herramienta que tenemos como ciudadanos es el voto, ya que por medio del sufragio nos manifestamos un otro apoyo o rechazo en contra de quienes nos gobiernan o de quienes pretenden hacerlo sin que hayan demostrado una verdadera vocación de servicio, un interés por conocer de todos nuestros problemas, una empatía capaz de generar confianza y certidumbre sobre sus proyectos de trabajo, pero sobre todo una visión de país en la que tengamos esperanza de que nuestra voz pueda ser escuchada, nuestros reclamos tomados en cuenta y particularmente que los espacios de participación social se mantengan abiertos para que nosotros podamos incorporar nuestras acciones y darle a México y Chihuahua el cambio que nuestras familias están esperando y nuestros hijos nos reclaman. La principal crítica es a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se han mantenido en su postura de espectadores de las acciones de los criminales en contra de la población civil. Ciertamente se han logrado avances, pero todo esto pasa a segundo término cuando nos damos cuenta que se continúa en esta enorme ola de crímenes sin que se presente una respuesta puntual por parte de quienes tienen la obligación y responsabilidad de hacerlo. Sin embargo, como sociedad, usted, yo y todos los demás que vivimos con nuestra familia dentro de esta gran comunidad que se llama Chihuahua, también tenemos responsabilidad en este como en todos los demás crímenes. La cultura de la legalidad no es solamente para unos cuantos, debe ser un valor de nuestra sociedad que debemos cultivar desde nuestro hogar, en la escuela, en el trabajo y en todos los lugares en donde nos relacionamos con el resto de la sociedad. Este crimen es también un llamado a las autoridades para que no se les olvide que deben gobernar con el ejemplo, es decir, si se demanda que nos convirtamos en una sociedad de valores y principios, primero las autoridades deben de predicar con el ejemplo y no por el hecho de tener foro y poder puedan violentar la ley impunemente. Hoy, dos voces se han callado para siempre, pero el grito de justicia se escucha cada vez más alto y fuerte, comenzando a ser ensordecedor porque la sociedad exige paz, tranquilidad, seguridad y confianza. No más guerra, no más sangre, no más luto. Descansen en paz, Héctor Javier Salinas Aguirre y Francisco Javier Moya Muñoz. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Tú tienes derecho a saber que las leyes mexicanas sancionan con cárcel a quienes agreden o violentan física, sexual y psicológicamente a una mujer. Si eres o conoces a una mujer maltratada, denúncialo cuanto antes a las autoridades. Si no recibes la atención adecuada, acude a la CDH para hacer valer tus derechos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Tú tienes derecho a saber que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos en los ámbitos laboral, social, educativo y cultural. Lo que representa para las mujeres igualdad en las prestaciones económicas laborales, oportunidades de participación en la vida pública del país, derecho a ser protegidas por la ley en casos de violencia y a las mismas oportunidades de educación a nivel profesional. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Tú tienes derecho a saber que las leyes mexicanas sancionan con cárcel a quienes agreden o violentan física, sexual y psicológicamente a una mujer. Si eres o conoces a una mujer maltratada, denúncialo cuanto antes a las autoridades. Si no recibes la atención adecuada, acude a la CDH para hacer valer tus derechos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Ya estamos de regreso y le doy la bienvenida a nuestra amiga Lili Dueñas, la periodista Lili Dueñas. El día de hoy trae una gran cantidad de cosas que platicarnos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Edgar. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo la trató el día? Pues la verdad fue un día bastante ajetreado, pero también tenemos que decir que tuvimos un sábado bastante ajetreado. Oye, déjame empezar con la candidata. Donde me quedé, pues no sé si tengamos parte de la rueda de prensa esta que diera el Partido Acción Nacional, la intervención del coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Héctor Ortiz Orpinel, el cual comentó lo siguiente. No sirve ese monitor. No tiene. La constitución era una herramienta para poderles asegurar los recursos a los alcaldes. Y aún la última es una que es una impuesta. ¿Por qué? Porque es simple, es decir, no hay que pagar los impuestos. De alguna manera nos vamos a ir. Tuvimos fallas con la grabación. También convocó la candidata Minerva Castillo a un foro de mujeres, voz, participación y propuesta para cambiar. Y comentaba Minerva Castillo que la participación de las mujeres como ejes fundamentales de la sociedad es indispensable para la planeación y puesta en marcha de todos los proyectos sociales e institucionales que tengan como fin el apoyar a las familias y lograr el cambio que estamos demandando. Esto dijo Minerva Castillo, candidata del PRI a diputada por el Sextro Distrito Electoral Federal. Dice que está organizado por la Organización Nacional de Mujeres Periodistas, el ONPRI. El evento comenzará en punto de las 10 de la mañana, o comenzó más bien el pasado sábado 21 de abril, con ocho mesas de trabajo para tocar los temas de mujer trabajadora, mujer emprendedora, mujeres ejes centrales de la familia, equidad de género, mujer y el desarrollo laboral, economía y valores, familia y valores y en materia de educación. Pero la verdad es que yo no estuve ahí presente. La que estuvo fue mi amiga Lili Dueñas. ¿Y qué nos cuentas de este evento? Pues hubo un montón de mujeres PRIistas ahí. Ahí las pudimos ver en este gimnasio que es todo un símbolo para el PRIismo de Chihuahua. En él estuvieron varias mesas de trabajo y se estuvo reconociendo a una señora, la señora se llama Josefina Peña. Josefina Peña. Peña. Josefina Peña, ella tiene más de 100 años y fue una de las personas que estuvieron ahí, pues que estuvieron ahí recordando, que estuvieron ahí consolidando en este evento. Hubo muchas mujeres, hubo mucho trabajo entre estas mujeres, mucho diálogo. Estuvo también presentando el evento Patricio Martínez, el candidato al Senado por el PRI, que lo tengo que decir, definitivamente se robó las porras que iban para Minerva Castillo, traía una gran, gran porra el candidato. También estuvieron otros diputados federales, diputados locales. Estuvo el diputado federal Maurilio Ochoa y la diputada local Lisa Aguilera, así como otras mujeres representantes de órganos internos del Revolucionario Institucional. La candidata a la diputada federal del Distrito 6, la periodista Minerva Castillo, externo que a través de estas mesas de trabajo ha recaudado el sentir de la comunidad femenina chihuahuense y ha determinado como promesas de campaña el apoyo a servicios de cuidado diario para infantes, jóvenes y ancianos, buscar mayores oportunidades de trabajo para las mujeres y beneficiar a empresas que den trabajo a las mujeres. Así que la mujer jefa de familia es un tema central de la candidatura para la campaña de Minerva Castillo. Con estas mesas de trabajo creo que se logró conseguir una gran plataforma política también para Castillo. Oye, pero ustedes también, pues nomás le tomaron al exgobernador, pobrecita de Minerva, en algún lado debe de haber aparecido Minerva, pero ahí está Minerva Castillo, como que... Oye, pues sí le dieron su apoyo los turistas, ¿verdad? Y estuvo Patricio Martínez, que debería Minerva mandar a hacer unos letreritos como esos que dicen Patricio, pero que digan Minerva, ¿no? Bueno, pues así es. Fíjate que algunas de las mujeres periodistas que estuvieron en el evento no estuvieron muy contentas con estas propuestas, con estas mesas de trabajo y pues sí calificaron como un feminismo un poco falso estas mesas de trabajo. Pero bueno, fue el resultado de lo que se encontró ese día sábado con Minerva Castillo. Oye, pues mujeres trabajadoras. Yo creo que ya no hay mujeres que no trabajen, ¿no? Ya no hay mujeres que no trabajen. Y es que hay que recordar también que el trabajo de la casa es un trabajo laboral y es un trabajo muy, muy pesado. No, la verdad es que esto de las campañas políticas no tiene fin. Hoy, el día de hoy, en el 25 de marzo, el gobernador muy activo, el presidente municipal, el fiscal Carlos Manuel Salas, todo mundo, y acompañados de dos personajes, del cónsul de Estados Unidos y del vicecónsul, ¿no? Primero, cuéntanos, esta gente que llegó ahí, esta gente que aparece en pantalla, ¿es el nuevo uniforme que se va a usar o qué es esto? Así es, no, no te creas, no, no es el nuevo uniforme que se va a usar para las policías. Este es uno de los apoyos que entregó el gobierno de Estados Unidos al gobierno estatal de Chihuahua. Lo que estamos viendo aquí es un equipo especial para que entrenen los policías y para que entrenen también a los equipos del K9 o el K9, lo que conocemos, que son estos grupos policíacos que están integrados por perros policías. Oye, con este equipo no se dañan al momento de entrenar las fuerzas del orden. Así es. Pueden actuar en vivo, pueden hacer cualquier cosa en vivo porque están sumamente protegidos. Nosotros que lo vimos de cerca, los rojos son los malos para que usted se ubique. Así es. O son los ofensores y los defensores, los policías son los de negro, aunque obviamente todos son integrantes de las fuerzas de apoyo, de las fuerzas policías estatales. Y de esta manera se golpean y no se produce ningún daño, pero cuando ya se lo quitan, que lo hacen con los delincuentes, pues ya sí es otra cuestión, ¿verdad? Pues sí vimos a uno de los compañeros policías que andaba de rojo, casi pone a prueba su equipo ahí bajando las escaleras del Palacio de Gobierno. Así es. Espero que traiga protección por detrás también para que vean. Oye, ahí pudimos escuchar al fiscal Carlos Manuel Salas, el cual dijo lo siguiente. En México, para la transformación, la logística y el almacenamiento. Y posteriormente, esas mismas personas tienen otros socios en Estados Unidos para la distribución y el menudeo de las mercancías. Y muchas veces lo mismo sucede con Europa. Ya no es la delincuencia como una a la que estamos enfrentados. Y asimismo, observamos que hoy las gentes que están trabajando en envenenar a la sociedad, la gente que trabaja en narcóticos, no únicamente está en un lugar de delitos del orden federal, sino también secuestra. Bueno, en el presidium, además del fiscal Carlos Manuel Salas y del presidente municipal de Chihuahua, Marco Adán Quesada Martínez, estuvo Tomás Rogan y el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas, en este caso. Y me comentabas que el fiscal siguió en su intervención, ¿no? Así es, el fiscal comentaba algo muy interesante, que es que en estos 18 meses que se tienen de gobierno con César Duarte Jaques y que él ha estado encabezando la Fiscalía General del Estado, se han tenido la cifra récord, él mencionó que era una cifra récord, de 3 mil detenciones, pero también se han sacado a 2 mil 500 presos del Estado, lo que significa que se han reubicado en otros centros penitenciarios, lo que además de bajar la población en los centros penitenciarios, pues hace más seguro la estancia ahí para los presos, pero también para la ciudadanía. Oye, pues esto fue lo que dijo el fiscal. El combate al clima es una lucha común que debe acompañarse de acciones eficaces de cooperación en otras áreas que promueven la seguridad, la prosperidad y el desarrollo de las comunidades fronterizas para transformar nuestras fronteras en una región de crecimiento y desarrollo. Señor Tomás Rogan, Cónsul General de Estados Unidos, señor León Abadete, distinguidos hijos de la embajada de los Estados Unidos, a nombre del gobierno de Uruguay y de la Ministería General del Estado, reciban nuestras muestras y sincero agradecimiento por esta colaboración. ¿Y quién más habló el día de hoy? El que estuvo hablando también fue Tomás Rogan, que es el cónsul en Juárez de los Estados Unidos. Y es que hay que decirlo que toda esta reunión se dio porque el gobierno de Estados Unidos entregó más de medio millón de dólares al gobierno de Chihuahua en equipamiento, equipamiento táctico para la Policía Inteligente de Chihuahua, escáner para huellas digitales, también microscopios, escáner para balística forense y los protectores para policías que estábamos viendo ahí. Esto dentro del marco que lleva el Plan Mérida. El Plan Mérida, hay que recordar, es un plan que firmaron el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano para que Estados Unidos pueda inmiscuirse también en políticas mexicanas con el fin de aconsejar a México en políticas de seguridad, pero más concretamente en políticas de combate al crimen organizado. Vamos a ver lo que dijo el cónsul estadounidense. Mi trabajo es un ejemplo para todo el país de México y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes conmigo. Cuando la iniciativa Mérida, el gobierno de los Estados Unidos está trabajando con México en la lucha contra el tráfico de narcóticos y crimen organizado, uno de los objetivos en estos próximos años es llevar los recursos de la Iniciativa Mérida a los gobiernos estatales y municipales que se enfrenten todos los días contra el crimen organizado y quienes tienen la gran responsabilidad de proteger a la ciudadanía. Quiero felicitar al señor gobernador por sus esfuerzos y los esfuerzos y sus sacrificios de su equipo, particularmente de los especiales de la policía para reducir el frío y el establecimiento de la ley. Bueno, y por parte de México, ¿quién estuvo de la federación? Estuvo el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas, y él estuvo hablando sobre lo que México ha estado haciendo en estrategia de seguridad y sobre todo del combate al crimen organizado que fue el tema central de esta entrega de recursos. Vamos a ver qué dijo. Hoy nos motiva a estar en esta ciudad capital es saludar el compromiso de parte del gobierno de Estados Unidos de América y particularmente de la iniciativa Mérida. Por lo que toca a la Secretaría de Seguridad Pública decirles que el compromiso es total. La resolución de los problemas tan complejos como los que se han enfrentado en los últimos años aquí en Chihuahua y particularmente en Ciudad Juárez requiere la suma de esfuerzos. Suma que hoy nos vemos capitalizada con la presencia de todos los ciudadanos. Bueno, y el gobernador del Estado ahí presente en este evento en el Salón 25 de Marzo también parte de su discurso fue sobre la legalidad y el derecho aquí en Chihuahua y del gran esfuerzo que han estado haciendo no solo el gobierno del Estado sino también los municipios en materia de seguridad y esto fue lo que dijo el gobernador del Estado. ¿Qué es lo que se te pasa? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Tres pareciendo que vemos que nos lastiman resurgiera de nuevo la impunidad no lo vamos a terminar e insisto no solo con el bueno estuvo también además de Carlos Manuel Salas estuvo el secretario general de gobierno Raimundo Romero el presidente del congreso del estado Alejandro Domínguez y yo vi una gran cantidad de personalidades de la sociedad civil el presidente de Canaco de Coparmex estuvieron presentes ahí ¿qué te pareció a lo que dijo el gobernador del estado? pues lo que dijo el gobernador del estado fue algo muy tajante él comentaba que la estrategia contra el crimen organizado y el combate hacia este no va a parar y que su gobierno en los 18 meses que lleva no se va a permitir nada más endosar las responsabilidades a otros niveles de gobierno o a otros gobiernos dijo no importa de dónde venga la droga si viene de Sudamérica de Centroamérica o a dónde vaya que es a los Estados Unidos el propósito final los consumidores lo que se va a hacer en nuestro gobierno es combatir al crimen organizado porque así lo siente la gente la gente no siente justo que le estén endosando la responsabilidad o como decimos más comúnmente que se están aventando la bolita entonces dice el gobernador del estado que en su gobierno no se va a endosar las responsabilidades y pues volvemos a las cifras que está dando el fiscal general del estado que son tres mil detenidos en dieciocho meses que esto puede colaborar con el discurso del gobernador del estado también dijo que se aunará la fuerza y la inteligencia no nada más la pura fuerza sino que se actuará con inteligencia el tiempo se nos ha terminado Lili yo te doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperemos que nos veamos mañana recuerde que aquí son noticias y después solo es historia tenga usted buen provecho nos vemos mañana a dos treinta de la tarde a dos treinta de la tarde